Hermano, vaya grano que me ha salido ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vuelve una de las series que más os gustan Reaccionando a suscriptores Reacciono a vuestras jugadas, a las jugadas que vosotros mandáis Todas estas jugadas y muchas más Son de la página Campo Atrás Que como os conté en otro vídeo Es una página donde cogemos tanto vídeos que hacemos nosotros Yendo a grabar a jugadores como los vídeos que nos mandáis vosotros Entonces esto es un pequeño recopilatorio de las mejores jugadas Así que si quieres salir en el próximo vídeo Ir a Instagram de Campo Atrás, seguirlo Y cuando tengáis una jugada la mandáis allí Y podréis salir como tantísima otra gente ha salido No me quiero enrollar más, vamos ya con el vídeo de hoy Ya es el tercer reaccionado de suscriptores que hacemos Entonces el funcionamiento es el mismo de siempre Tenemos bastantes vídeos que están muy guays Pero no han entrado en el top 10 Y después entramos con el super top 10 Vamos ya con este vídeo ¡No! Vamos ya con este videazo ¡Me cago yo! De los tres que hemos hecho De nivel Este es el mejor Es muy, muy, muy Empezamos Fácil Crossover Lo dejo sentado y entradita Para empezar Esto no ha entrado en el top 10 Imaginaos Dame la arriba ¿Puedo hacer una entrada? Da igual Tú dame la arriba Yo la hundo Muy fácil Este Lo triunfó mucho en la página de Campo Atrás Juega con él Por debajo El otro se reíbalo un poquito Y tira el menor Apa Apa Fácil Barça Peña Derbi Menos 3 la peña Conrad Yo estoy enamorado de este chaval Lo vi en el torneo de Campo Atrás y me enamoré de él Es muy bueno Y aparte pues como veis aquí Clash Entradita Pues no No hay entradita Aca Macarci Cañito Se va Mate Ojo a la secuencia Porque él Está jugando ahora en Eva el Manzalote Si no me equivoco Y dos jugadas seguidas Caño, mate Contraataque Reversito Y entradita Esa es una buena vuelta al Real Madrid Que lo estaba jugando antes de él Antes hemos visto un buen tapón ¡Bum! Camizo no se entra Fácil por aquí Ojo a este Agüita Pero es que mira de esto Vimos uno de estos Y en reaccion de parte 2 Bastante guaya Uy Parece Es que Mira, mira, mira Como salta Que plasticidad Que bonito La deja como si nada Como si fuera fácil Contraataque Madre mía Como salta Como se anticipa el salto Chaval Es un calentamiento Si Pero hazme esto ¡Bum! Estas musiquitas Que me pone Airgris Ojo a la misión ¿Cómo la he visto, hermano? ¿Cómo la he visto? Explíamelo porque yo no la he visto San Adrián Este back Desde diferentes ángulos Por the way Easy Invasión de pista Toma ya Imaginaos el nivel que hay En el top 10 Para que este Va a ser bitter brutal No entre O sea Así estamos Contraataque Contraataque Dámela arriba Easy Muy fácil Pim pam Alío Y el público se vuelve loco ¡Pum! Ojo a estos Estos son más pequeñitos Yo no entiendo estos chavales ¿De dónde sacan? O sea Esta misión, hermano Yo de pequeño No veía estas cosas Vale, la entrada Pero ojo que está pivot Para el club Vale, el público se vuelve bastante logo Ojo a esta Ojo a esta Hermano Sentado Step back Yo lo he visto antes de ver Este me lo he visto hace un vez Mira, mira este chaval ¿Pero quieres chocolate Williams o qué? Chocolate blanco Williams, hermano Esta chica Partido empatado 50 5 4 3 2 1 Zordita Easy Ahora Partido ganado Mira, se tira del suelo Ojo, ojo, ojo con presionar Ojo con presionarme tanto Asistencia Easy Aún no me he entrado en todo un tiempo Ojo a esta Madre Suerte Puede ser Pero está muy guay Es que Sentado Cuando decimos sentado Es así Sentado Otra vez Otra vez Dame otro Dame Vale, al suelo Al suelo Cirito de la distancia fácil Venga Creo que estamos a punto de llegar al top 10 ya Dos Dos Pues tres Esta ya la rodilla se ha ido A tomar pesas Vale, vamos a ver ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué fuerza, tío! Le vuelvo en el medio, tío ¡Ja! 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 ¿Otro? ¿Mismo tío? ¡Bum! ¡Otro! ¡Venga! Este creo que fue el primer video que salió en la página del campo atras Tío, sí, sí Tienen que estar viniendo ganas de seguir a la página No sé qué es lo que esperas Un poco lo que se vuelve loco, salta al campo Vale, vamos Con el top 10 Creo que no estoy preparado, ¿eh? Primera Partido empatado, dámela Sale, step back Solo le faltaba hacer así Así, así y así Es clavado al dedo y me ha clavado Se va para el lado, pum, 9 9 Vale, sí, me dirás, no, estaré entrenando Pero 1,83 mide este chaval Y hace esto Ya sabéis que no tiene que ser en partido Podéis mandar cualquier cosa, entrenando en un parque En un partido, lo que queráis 8 Es una locura, el día es muy corto Pero es que mete un buzzer beater para ganar el partido Con la zurda sin mirar La mete, lo único que no es muy cortito Ojo a este, ojo a este Ojo a este Sienta a su jugador Y la hunde en la cara de otros dos Es una locura La calidad de un vídeo es un poco floja Pero está muy guay el vídeo Otra vez Partido empatado O pierden de uno, creo Reciben Tiene una sangre fría Para meter un triple así 5 Ya estamos en la mitad Ojo a esto El balón se le queda mirando Esto es una locura, tío Seguro que se está poniendo tres repeticiones ya Pero es que Si no se me larga muchísimo el vídeo Este va aquí Porque estos chavales son muy pequeños Partido empatado Desde casi medio campo Limpia Limpia Alevines Chaval Alevines O sea, ahora que los alevines son clach Ahora todo el mundo ya Se ve los vídeos de Daniel Liner Y todo el mundo quiere meter los triples El último segundo Brutal 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 Sí que lo ha grabado Sí, sí que lo ha grabado Tres Top tres Ojo a este chaval ¡Pum! ¡Dos! Ojo, 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 ojo Jorge Mejías Jorge Mejías Va a ser el Real Madrid Junior Ojo al pase Es que, es que Es que, ¿qué crees que te diga, tío? ¿Qué crees que te diga, tío? Mira, mira esto O sea, ¿quién ha visto esto? No ha visto al balón de esto O sea, pase por debajo Las piernas Salió que mal Es que esto no se viene en la NBA Y número uno Ojo al número uno ¡Bum! Se salta a su rival O sea, se lo salta Literalmente No, no, no es Eh, Glitz Bay No es Eh, no, no, no Se lo salta Pasa por encima Sus piernas Esto, esto es el Esto es el otro, tío O sea He dudado mucho Entre el dos y el uno Porque el pase de Jorge Mejías Es algo que no se ve Normalmente Un pase Pero es que Se lo ha saltado, tío Se lo ha O sea Es brutal Se ha saltado Por su rival Pues nada, chicos Este es mi vídeo favorito De reaccionando a suscriptores Sin ninguna duda O sea, me parece una locura Muchos mates Muchos mates ¿Qué os pasa, tío? Todo el mundo hace mates Espero que a vosotros También os haya gustado muchísimo Como siempre Si queréis más vídeos De estos reaccionando A vosotros O a otros jugadores O a lo que sea Dejad en los comentarios Como siempre digo Dejad un like Suscribíos en los tags Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chau Chau